Vamos a ver, ¿cómo valora usted la actuación de militares y policías ante agresión de reclusos? Vamos a ver, como dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp, contactándonos a través del 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Cómo valora usted la actuación de militares y policías ante agresión de reclusos? Así es que vamos a continuar y en el contenido de nuestro programa de hoy, reclusos se enfrentan a golpes con policías y militares en pleno tribunal. Vamos a ver, varios imputados a quienes se les conocía medida de coerción en un tribunal de Bonao, se enfrentaron a trompadas y patadas con los guardias de seguridad. El conflicto dejó varias personas heridas, entre ellas un abogado y uno de los acusados. Los imputados están implicados en un atraco a una estación de expendio de combustible de esta jurisdicción. El incidente inició cuando la jueza del tribunal decidió aplazar la audiencia debido a que el representante legal de uno de los acusados no se presentó allí. Y ahí están las imágenes de apoyo. Y por supuesto, ahí hubo una fisura en la seguridad. Bueno. Eso da vergüenza. Sí, sí, miren, la situación es un poco incómoda en esos... Bueno, vamos a ver, Carolina. Bien, la verdad es que da mucha vergüenza. Vergüenza sería la palabra, lo que podemos decir en torno a esta escena que se viralizó en el día de ayer. Estamos hablando de que en un tribunal, en un juzgado, vemos imputados entrarle a golpes, a galletas, a los seguridad, a las policías. Lo increíble de esto es ver los mecanismos de defensa que usan nuestras autoridades. Miren como que si ponen el video, muchachos, miren como que se pone el hombro uno de los policías corriendo, como cuando es un muchachito que la mamá le va a dar. Pónganlo. Miren ese, ahí hay uno, el que entra. Miren ese, el de gris. O sea, es una pelea en el barrio, en el barrio con los muchachones que se entran a trompadas. A ese punto está llegando el... Miren ese, miren, miren. Por favor. Miren el nivel de irrespeto al que han caído las autoridades por parte de los ciudadanos o de imputados, más allá de lo que se haya dado en el momento. Se supone que hay un nivel, que hay un nivel de distancia entre autoridades. Señores, estamos hablando de un juzgado, de un lugar que se supone que tiene un nivel de solemnidad, que si se quiera está sagrado. Estamos hablando de que hay una jueza, de que hay personas que están representando a una parte del sistema judicial de la República Dominicana y que tenemos a dos imputados sin esposa y sencillamente se entran a cachetadas, a trompadas. Pero este es el reflejo, señores, de diferentes aspectos de nuestra sociedad. Aquí estamos y hemos estado observando que por situaciones mínimas, parqueos, por pizza, por 100 pesos, han matado a ciudadanos. El mensaje no solo desde este punto de vista legal, desde este punto de vista del momento y de la situación en que se vive, autoridades imputados, es un reflejo de lo que está pasando a nivel social. El nivel social, el nivel de violencia, perdón, el nivel de violencia que estamos nosotros observando en todos los ámbitos, sencillamente es preocupante. Ahora, ¿por qué no se guardan las medidas de seguridad en estos ambientes? ¿Por qué no se toman restricciones de gente que está en un tribunal? Ustedes podrán hablar más de eso. O sea, una gente que está siendo juzgada, que esté ahí sentada como si nada, o sea, no sabemos lo que podría pasar. Si se da el caso de que estén familias, a menos que sea un caso cerrado, en el sentido de que sea solamente con los imputados y autoridades, o jueces y policías. A puertas cerradas. A puertas cerradas. Cuando están los casos de que hay familiares, de que están los imputados, o sea, de que un círculo, un grupo de gente que está a la espera, que está ansiosa, que está con situaciones que quiere resolver y que se sienten afectadas de una parte y otra, y que estén con las manos sueltas, o sea, no sabemos lo que podría pasar en ese ambiente. Creo que es como muy ligero, muy light, muy sencillo, como que el ambiente de mantener a gente que está siendo imputada, que está siendo juzgada, el resultado podría ser este. Bien. Y quizás mucho peor. Gracias, Carolina. Como que hay cosas como que tú no la entiendes realmente. Gracias, Carolina. Yerian, buenos días. ¿Cómo andas? Buenos días. Buenos días a todo el equipo. Vamos a ahorrarnos, ¿verdad? Buenos días, Yerian. La introducción. Adelante con el comentario. Sí, miren, cuando yo veía esto, evidentemente que uno se llena de impotencia. Pero ¿qué pasa? Los que buscamos siempre encontrar la solución a un problema, en función de estudiar la causa, no nos vamos a quedar en el simple hecho. Cuando inicia el problema, yo escuché que uno de los reclusos dice, son tres años. Y eso es lo que debería inmediatamente la autoridad investigar. Olvídense del problema, ¿verdad? Porque eso fue una reacción ya fruto. ¿A qué audiencia era que ellos acudieron? Bueno. Porque si es una medida de coerción. No, ya esa era de fondo porque estaban tres jueces. Dice él, dice él, sí, sí, ya era de fondo porque hay tres jueces. Dice él, son tres años ya. Aparentemente ese caso ha estado. Pues se benefician ellos porque perimió. En el cálculo de tiempo, del periodo que corresponde. Si es así, yo no lo entendí. Pero lo mismo tú veslo ahí sentado donde tú estás. No, obviamente está en la y no. ¿Qué pasa? Claro que no. Miren. Pero un día más, un día menos. Cuando él dice eso, yo no sé si ustedes sí lo tenemos, que se pudiera escuchar ese fragmento. Búquelo, pa' ver. Que es el principio. Cuando uno de ellos se amotina, se echa para atrás y dice, señor, ya son tres años. Bueno, es decir, ya estamos hartos de que nos estén aplazando. Y miren, esta reacción de uno de ellos y los otros se solidarizaron con él. ¿Qué pasa? Señores, miren, hay que estar, independientemente de que usted sea delincuente o no lo sea. Porque hasta que no haya una condena, usted no lo es. Se le presume inocente. Miren, hay que estar en ese proceso. Hay que estar en ese proceso. Nosotros, y Amado me lo había advertido con anterioridad, nosotros, sí, me dijo, te vas a llevar a muchas frustraciones porque el sistema no es lo que te enseñan en la universidad. Que yo te he dicho, hay que ligarlo con piedra. Sí, pero tenemos que romper con eso. Señores, no es posible que un imputado lo acusen de algo, le dicten una medida de coerción, por ejemplo, de tres meses, y que la resolución, que es con la que tú vas a apelar la decisión, salga en tres meses. O sea, en lo que el caso se resuelve, espérate en tres meses para que pueda apelarme. Y ya llegó la revisión. Mira, ayer vino un amigo a mi oficina, un amigo de Samaná, y me trae un expediente. Y en el expediente... Yo pensaba que era un no pecado una vez. No, no me hable de Samaná. Amargándole la vida a uno de temprano. Pues mira, él llega con el expediente y precisamente la resolución la notificaron ahora el 18. Y para el día 8 de este mes de diciembre, ya él tiene fijada la revisión de los primeros tres meses. Exacto. O sea, dos meses y medio esperando una jodida resolución. No, pero ahí se la varían ya. No, pero es un problema. Porque mira qué es lo que pasa. No, hay jueces que no la varían. Señores, es que no puede ser que una persona le pongan prisión preventiva. O sea, lo manden para la cárcel tres meses y que la resolución que es, ¿verdad? El documento que tú apelas, con la que tú puedes accionar... Es la base de tu apelación. La base. No llegue en tres meses. Dos meses. ¿Qué es esto? Señores, ese es el problema. La mora judicial. Y, ¿verdad? Esos procesos incidentados provocan desesperación. ¿Qué pasó con estos reclusos? Explotaron. Dijo uno y yo, son tres años ya. Se jartó. Así, así con Jota. ¿Verdad? Para que lo entendamos. Y tenemos que revisar ese problema que yo creo que fue el detonante. Estoy seguro que ese fue el detonante de la desesperación y de la reacción de estos reclusos. Ahí es que está el problema. Bien. Francis Rodríguez. Bueno. Socializando mentalmente la situación en principio, para el orden institucional en el país, resulta chocante que haya una reacción, ya sea por lo que haya sido, dentro del tribunal, que debe tener un comportamiento. Y por encima de si el reo entiende que es justo, ¿quién promueve el aplazamiento? Precisamente la ausencia del abogado, de uno de los imputados, de uno de sus compañeros, del propio caso. No es el sistema que te está alargando la situación. No es el sistema en ese momento, obviamente, que él viera que son tres años, no le da razón para hacer el desorden que hicieron. Y cuando hablamos entonces de la seguridad interna, de la seguridad interna del Palacio de Justicia frente a un juez, yo creo que debe agregársele. Tú hablas de la venganza. No, pues lo que pasa es que como él no tiene forma de expresarse. Yo quisiera verte a ti en un recente policial de un día para otro para que tú veas. Pero no justifica ningún comportamiento, aún yo lo haga. No, hay distintas reacciones en esos rendimientos. Miren, hasta yo he reaccionado mal. Óyeme, no es fácil. Tres años sin tu saber. El preso con el perdón, el recluso, el preso, el imputado, lo que quiere ver es una solución a su caso, sea que lo condenen o no, porque sabe que si lo condenan tiene opción de seguir hacia adelante. Tú me entiendes, o sea... Imagina que por todo nos estamos entrando a trompa, continúo. Bueno, de todas manera, mi preocupación es que la solemnidad y el respeto a quien le hemos indicado o la tenemos como la persona que habrán de decidir la suerte de mi libertad en ese instante, que es el juez, merece respeto. Y si hay autoridades que tienen la responsabilidad de reguardar la seguridad de los jueces, de los imputados, de las víctimas, de los abogados, creo que esa dotación completa de Bonao, de lo menos que tiene conocimiento es de sus responsabilidades en el ámbito del tribunal. Demostrado, demostrado. Y no creo tampoco que haya que poner mayores mecanismos de seguridad. es simplemente observar los protocolos. Los protocolos. En los tribunales de la República está garantizada la seguridad física y de área del imputado. Y eso es por ley, eso es por constitucional. Pero está preservada la seguridad de los jueces, de las víctimas, de los abogados, de las personas que participan del juicio. Es tiempo de que con el tema del COVID los tribunales puedan continuar despejando los tribunales y que solamente asistan las personas que están involucradas. Lo de la valla hay que dejarlo afuera. ¿Pero qué guardia que pelea? No, ese le dio trompa. ¿Pero qué guardia es ese? No, no. El mínimo tiene que ser boxeador. Ese. Fue peleado con todito. Ese le dio golpe a todito. Le dio hasta los propios policías que estaban al lado. Y no, y le dio un estrellón del suertecito blanco que ese fue el que más me gustó. Dios me libre de una gente así. El que más me gustó fue el suertecito blanco que era un, mira ese. Ese guardia, ese guardia. Mira, tú verás el estrellón que le da para que no, porque señor, o te, o te adecúas. Sí, sí, pero lo dejaron solo prácticamente. No, le dio tiempo a todo. Aunque, aunque la mayoría de guardias. Pero no es lo que nosotros debemos. Los guardias se apostaron en la puerta quizás para evitar que salieran corriendo. Mira, no es lo que debemos ver ni es lo común. No es cierto que los tribunales de la república, cosas como estas se vean a diario. No, eso no es común. Y los reos, por más desesperado que usted, tiene que tener un comportamiento. Y si intentan sublevarse en un momento, lamentablemente hay que llevarlo a la obediencia. Como sea. Gracias, Francis. Miren, cuando don Niceto Alcalá Zamora creó el código procesal penal tipo para Iberoamérica, la república dominicana aún cuando en principio hubo su resistencia pero se sumó al carro de establecer como norma procesal penal en la república dominicana el código procesal penal tipo para Iberoamérica. En la situación estaba de procurador Domínguez Brito al inicio. sí. ¿Qué pasó? Bueno, la república dominicana tenía un código el código de procedimiento civil perdón, penal código de procedimiento criminal se llamaba que era el código que habían aplicado los haitianos cuando en 1822 ocuparon la isla. Posteriormente cuando pasó todo el proceso después de los haitianos nunca el código fue fueron aplicadas ni siquiera las leyes era el código francés las leyes era código francés ni siquiera fueron aplicadas las leyes españolas cuando la anexión de hecho el propio Francisco del Rosario Sánchez en su defensa decía aquí no hay ley para juzgarme porque todavía no se aplican las leyes españolas y el código y se presume que el código francés no puede ser aplicado porque la república está bajo el régimen de otra nación y eso fue un planteamiento un desarrollo teórico que él hizo en su defensa donde él plantea la falta de legalidad del proceso o sea no hay un principio de legalidad para juzgar pero bueno ese código en 1888 Lili emite un decreto donde ordena la creación la adaptación a la idiosincrasia del pueblo dominicano y la traducción al español porque todo el tiempo fueron en francés por eso en la facultad de derechos se daba francés porque la jurisprudencia muchos eran francés entonces en definitiva es a partir de 1888 que nosotros tenemos un código que había sido ya en estos tiempos acusado de ser vetusto anciano atrasado demasiado formalismo demasiada escritura bueno muchísimas cosas se dijeron pero que pasa se nombra una comisión en la república dominicana compuesta en su en su la cabeza era Felidamián Olivares y estaba Ramón Núñez y Núñez y esa comisión crea las bases ideológicas para adaptar el código procesal penal tipo de Iberoamérica en la república dominicana que esperábamos de ese código primero agilidad en los procesos que los procesos en un año un proceso estuviese ya de manera definitiva eso era lo que se entendía que en un año pudiéramos estar de manera definitiva con un resultado exactamente con un proceso ya en ejecución de la pena el tipo ya está condenado y la pena se está ejecutando pero que pasa que la aplicación que se le ha dado y la versión que en cada cabeza de juez hay del código es lo que ha dañado esto incluso el propio bueno los actores todos los actores del sistema incluyendo han encontrado un mecanismo los abogados la defensa pública tiene su mecanismo tiene su tiene su parte de culpa los abogados privados tenemos una gran cantidad de culpa en eso pero también los jueces y los fiscales porque porque no hemos entendido que esto es un trabajo por ejemplo la defensa pública no llega a acuerdo no llega un penal abreviado la defensa pública no lo lleva porque tiene que admitir el imputado que él es culpable y para ello eso es un pecado capital y eso es un disparate una estupidez porque es una salida una vía rápida y suspendido y irte para tu casa pero no solamente eso o ellos se creen que todo el que llega a los tribunales inocentes que ellos están defendiendo inocentes que ilusos son si creen eso óyeme entonces interesante entonces eso por un lado pero por otro lado el fiscal que no tiene que no que no aplica de manera común normal digamos en su día a día salidas alternativas tiene la rumba de expediente yo le voy a yo le voy a a cualquiera que quiera comprobar esto que yo acabo de decir que vaya a la fiscalía o si conoce algún fiscal que vaya donde llano soria que vaya donde kelvin pimentel que vaya donde donde cualquiera de esos muchachos y le pregunte cuántos expedientes tú tienes sabe lo que le van a decir yo tengo 250 yo tengo 300 y hay fiscales del país que me han dicho a mí que tienen 600 expedientes y eso es humanamente imposible si yo tuviera mi oficina la mitad de esos expedientes con 50 yo estuviera navegando en cuarto con 50 óigame señores y lo que tienen los los defensores públicos pero que es lo mismo es lo mismo yo le pregunté a nuestro amigo tenía 460 oye es que no hay yo no creo que se pueda no hay salidas alternas aquí debimos en cuánto tiene 2004 para acá cuántos años han pasado 16 16 16 años nosotros debimos haber enseñado a la población a través de la práctica normal a que las salidas alternativas son unas salidas al proceso y eso que pasó en Bonao que lo que busca es congestionar precisamente el sistema de justicia porque la resolución de conflictos de manera pacífica es uno de los pilares del tratado que se da exclusivamente con más presencia es en lo laboral en lo laboral lo primero que te dice el juez llegamos a un acuerdo y que es lo que se busca a través de los mecanismos legales se supone que dice salgan por la puerta grande y lleguen a una pues mira mira yo te voy a decir una cosa ninguna sociedad organizada del mundo ninguna estoy hablando de lo que habla de Estados Unidos estoy hablando incluso de lo que habla Islandia Islandia Suecia Suiza ninguna de esas naciones pueden judicializar toda la conflictividad penal que se produce en su sociedad cuál es el porcentaje que se judicializa es decir que se lleva a los tribunales un 20% y la que más llevan llevan un 25 señores aquí estamos rondando por el 80% pero y las penas que no pasan de 15 años las penas en países desarrollados que han logrado reducir la criminalidad no pasan de 15 años y si no fíjense nuestro gran problema que tenemos en las cárceles vayan a ver cuántos presos preventivos tiene Vista al Valle vayan a ver cuántos presos preventivos tiene la cárcel departamental y eso es producto de la mala aplicación por los actores del proceso de un código que se presume iba a descongestionar la cárcel iba a agilizar los procesos iba a dar una solución inmediata iba a dar garantía hay muchísimas bagatella a ti te roban un celularcito de eso maquito y para ti ese es el gran caso del mundo pero para mí que soy fiscal no puedo dedicarle el tiempo a esa vaina mira amado y demás claro lo que esto encierra lo que esto nos llama a reflexión es que Bonao debe revertir esto y necesariamente tendrán los jueces que aplicarse vamos a descubrir algo vamos a brindar con mamá candil que te parece ah que no lo hemos brindado habríamos brindado ya pero vamos a brindar de nuevo tú sabías entonces lo que quiero decirle es que ahora mismo tendremos que que Bonao tendrá que mandar un mensaje a los jueces de ese delito de audiencia que se ha dado y implicados los mismos implicados tú dijiste que era un tribunal colegiado y yo nada más vi una vez huyendo no eso se fueron temprano yo he visto que lo primero es que la seguridad del tribunal debió desreguardar a los jueces lo que pasa que la presidenta parece se quedó tratando de muchachos una pregunta a ustedes yo veo casos yo veo mucha investigación discovery y las noticias que uno ve me voy a limitar a Estados Unidos que hay que más conozco y veo que el hecho de usted intentar afectar abusar o dañar a un agente del orden eso conlleva sanciones muy graves muy fuertes que pasaría en nuestro país donde estos imputados le entran a trompada a las autoridades eso es un delito se supone que la pena debe de aumentar y como bien tú decías por el delito tendrá que juzgarse por eso también y que haya un precedente hay que sentar ejemplos hay que presentar ejemplos es cierto todo eso que ustedes han planteado que no cualquiera le gustaría estar en una situación así porque oye me estás jugando con tu libertad y todo el tema pero el accionar no 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 se corresponde no lo justifica en ningún momento y como debiera decirse el paciente a los reos el reo paciente el reo paciente porque te obliga el sistema a ser paciente porque fíjate una cosa tú vas donde el médico y te llaman paciente pero es la paciencia de que el médico decidió que él llegara después de las 10 sí pero miren miren que resulta así como como cuando se solicita por ejemplo o se se recurre en apelación a una decisión si la persona está guardando prisión es más rápido el proceso es más expedito debe ser sí y realmente lo es hay hay un proceso que se vuela y está establecido en la ley pero de manera igual cuando un juez emite por ejemplo una resolución o cuando dicta una medida de prisión preventiva esa resolución que manda un agente preso tiene que estar por encima de todas las demás y esa decisión tiene que salir lo más rápido posible incluso creo que hay que legislar para eso hay que legislar para eso porque no es lo mismo a Pedro que le pongan una garantía económica y él está en su casa que a Junior que lo manden tres meses para la victoria por ejemplo o para la fortaleza de Duarte no es lo mismo y por tanto creo que tenemos que ver de ese problema tenemos que sacar lo positivo que es algo que sea beneficioso para el proceso de justicia pero no solo eso para el sistema de justicia que lo indique para los que están implicados ahora pero para los fines de la institucionalidad debe haber sanción encima de estos individuos vamos a una llamada eso quede claro yo te voy a decir donde están ¿cómo están? buenos días saludos Irka ¿cómo me le va? óiganme yo he llevado muchos casos fuera de aquí de San Francisco de Macorio y he resuelto los asuntos en la gran mayoría de los casos con penar abreviados sin ningún trauma aquí se me ha hecho imposible fue tan imposible que me gané que una vez el anterior fiscal titular Regis Vitorio siquiera en un programa de televisión que yo iba a hacerle propuestas sin decorosa a su oficina porque le propuse un penar abreviado para un cliente mío porque a los fiscales se les olvida que yo gano dinero con lo que los clientes me pagan y yo gano dinero pasa lo que pasa porque tienen un salario pago por los impuestos que yo pago entonces no entienden cómo manejar la situación por otro lado ese es un punto ¿por qué que se le hace tan difícil a los tribunales poner horario para los casos? porque es que si tú pones a todo el mundo a las nueve de la mañana se van a llenar los tribunales de gente y de presos vamos a poner mira tal caso se va a ver a las nueve de nueve a nueve y media tú tienes que estar ahí a las nueve y media pasó en otro caso te quedas en otro día punto porque es que se llenan los tribunales a un solo tribunal es un abuso que a un juez le pongan en un solo día hasta 50 casos a conocer entonces por eso entonces por eso es que viene el entaponamiento de cómo vamos a solucionar este problema con el COVID se ha agudizado en el problema porque hay menos personas trabajando en la secretaría eso es un abuso humanamente tú no puedes conocer 45 y 50 casos en un día de diferente índole irca depende cuál sea el momentum en que se está desarrollando el proceso porque por ejemplo medida de coerción mira yo tengo la experiencia de Chile y de Costa Rica que los jueces de la intrusión conocen 40 y 50 casos pero lo bello es expedito es que es rápido y cuando tú vienes a ver a las 11 o las 12 los debates no son no no se es que aquí es que aquí es que aquí llevan hasta testigos a las medidas de coerción eso no tiene nada que ver con la medida de coerción el testimonio de una persona eso va a venir después pero ahí no porque ahí lo que tú vas a determinar es si es factible o no la la o qué tipo de medida de coerción sea factible o si es factible aplicar una medida y punto tú entiendes o sea es que lo hemos es que lo hemos hecho al revés lo estamos haciendo al revés el día que a mí me toca una audiencia yo voy preparando hacer mi vida en el tribunal mi oficina está sola yo soy notario a veces me tienen que llevar de la oficina los partos para yo notarizarme al tribunal